¿Cómo te fue? ¿Pudiste mirar el árbol? ¿Supiste qué árbol era? Es un algo gigante, como de 40, 50 metros. Las hojas eran verdes, verdes, medias puntudas y tenían las arterias, las ramitas oscuras. Y la intensidad de las hojas eran como de tamaño, puntudas negras, verdes, bien verdes, brillosas. El árbol era grande, como 40, 50 metros, con una corteza gruesa, 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 pero demasiado gruesa, sí, la parte de la corteza. Y yo me metí por el centro, y me metí y había mucha luz cuando salí, mucha luz, demasiada luz que me enseguecía, así, increíble. Entonces, traté de buscar, como dijiste, pero me metí, mi luz, 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 bastante luz, y traté de ver, pues, lo que yo pretendo, ¿no? La arte, la pintura, la escultura, traté de sentir sonidos incluso, traté de sentir sonidos, y allí se cruzaron así de todo. Impresionante, 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 impresionante. Y ya, seguí lo que tú dijiste, y vi, vi, vi muchas cosas así como, pero sobre todo luz, una luz cálida, recontra cálida, así, una luz cálida, más cálida que eso. Y ya, y como dijiste, regresé. Pero interesante, traté de encontrar como una respuesta a lo que decías, y buscar y encontrar. ¿Y el animal de poder que miraste fue un león blanco? Era un león blanco, grande, grande, pero fuerte, así, con patotas, y yo trataba de cambiarla, pero se acercaba a mí. Pero león, yo pensaba que era hembra, pero era macho. Pero macho, pero no león, pero macho, macho, león blanco. Ah, león blanco. Sí. Qué bonito. Y no, no le tuve temor, y buscaba, eso fue. Ese fue tu conexión. Excelente. Un aplauso para mi estimado. Gracias. ¿Cómo te fue a ti? A ver, yo identifiqué el árbol, era un algarrobo. El garrobo. Sí, el algarrobo, un árbol que alguna vez el CONCITEC me encargó de hacer un diseño, y para ello me mandaron a la zona norte del Perú, en Piura, y conocí el algarrobo. Ah. Entonces me quedé impresionado de las cualidades vitamínicas, nutritivas que tiene el algarrobo. Hice ese diseño, y con esa imagen de ese algarrobo, es la que se me quedó. Bueno, ingresé a este algarrobo, y subiendo encontré unos ambientes grandes, pero que las paredes seguían siendo del mismo algarrobo. No sé, plantas entretejidas, formando, digamos, encerrando ambientes. Encerrando ambientes. Y intuitivamente me dirigí al ambiente de danza. Al ambiente de danza. Y en el ambiente de danza me encontré con un ex, bueno, ya falleció, un maestro mío. Y me dice, al fin te acuerdas de mí, y te aseguro que has vuelto. Entonces yo simplemente le dije, sí maestro, he regresado porque en esta etapa de mi vida quiero seguir haciendo danza. Y me dijo, muy bien, entonces vamos a comenzar. Entonces comenzamos con lo básico que es el calentamiento y todos los primeros cinco pasos y todo. Y ahí estuve practicando, estuve practicando, y después me hice una pregunta, ¿y qué vas a hacer con esto a esta edad? Le dije, bueno, ahora mi misión va a ser tratar de buscar a mis compañeros que posiblemente ya no hagan para que lo vuelvan a hacer. Y me dijo, ah, entonces eso lo vas a llevar porque eso va a salvar tu existencia. Porque en esto hay mucho trabajo físico, físico y mental. Y después ya regresé, ah, pero estuve acompañado de un animalito que yo tenía, una mascota. ¿Un perrito o qué? Un perrito que se murió, un schnauzer, que se llamaba Onix. Y Onix era muy pegada a mí porque la tuve desde los dos meses. Y toda su educación de desarrollar sus habilidades la hice con este animalito. Y estoy acompañado a todos lados. Y siempre se me pegaba a mi lado derecho. Porque yo simplemente hacía así y venía por el sonido. De ahí hemos bajado, pero la subida fue rápida. La bajada fue un poquito más larga. Más larga, ¿no? Como quien bajaba unas escaleras así de las mismas ramas. Y hemos salido. Y, bueno, al inicio entré con un ambiente medio gris, como los ambientes de lima, así de invierno, todos opacos. Pero ya cuando salí, salí con un poquito más de luminosidad. Más de sol, más de sol, ¿no? Y, este, al inicio era un sendero donde no había un camino definido. Pero cuando salí, sí salí mirando entre el prado un color diferente de verdor, que era como la señalización de ese camino, ¿no? Como la señalización de ese camino. Hasta que me despertaste, pues. Hasta que terminé el viaje. Hasta que terminé el viaje. Vale, vale. Gracias, Juan. Realmente, pues, esta es la intención de mostrarles, Alfonso, pues, porque a veces no pensamos que podemos abrir esas realidades, ¿no? Interesante. Entonces, la intención es esa de que ustedes puedan conocerse, conocer lo que usted está adentro, ¿no? Y que le encuentran respuestas, ¿no? Sí. Y que le controló detalles. Sí.